Es un deber comparecer ante ustedes para rendir cuenta del grado de cumplimiento del programa de legislatura en la mitad de la misma. Alguien ha dicho que la felicidad, que no hay que confundir nunca con la euforia, consiste en transformar los deberes en placeres, así que con mucho placer les informo de los avances que hemos realizado. Cuando me presenté ante ustedes hace dos años ya sabíamos que nuestro modelo educativo era uno de los más sólidos de España, pero en este momento tenemos la certeza científica, objetiva y externa de que Castilla y León cuenta con el mejor sistema educativo de España y el séptimo mejor del mundo. En efecto, los resultados Teams, primero y más tarde PISA 2015, nos han devuelto una imagen de nuestra realidad, que es la imagen soñada por cualquier gestor de política educativa. Tienen ustedes el texto completo de esta comparecencia por escrito, que es largo, ya me disculparán, pero lo cierto es que hemos trabajado duro a lo largo de estos años, así que con su permiso evitaré repetir muchos de los datos y argumentos que figuran en el texto escrito y con mucho gusto podríamos en su caso hablar más adelante. Concretamente, hago un desglose de lo que significa PISA todos los datos que nos aportan una realidad realmente muy nutritiva. Los resultados no solo apuntan a una excelente calidad del sistema, sino no a potente equidad, la educación como escalera social, la educación como una única herramienta capaz de impedir que la pobreza se herede. Contamos con el modelo educativo no solo más sólido, coherente y compacto, sino también con el más homogéneo del país. Se trata de un éxito compartido por todos, de un éxito coral. Esta es la tesis que hemos sostenido una y otra vez. Algunos de ustedes objetaron en su momento que los resultados eran buenos a pesar de nosotros, a pesar de la Junta. Esta es una tesis, la de que los resultados PISA solo dependen de los profesores, que no es muy reflexiva porque denigra simultáneamente a los profesores canarios, andaluces o extremeños, las comunidades con primeros resultados, como si aquellos profesores fueran los únicos culpables de tales resultados y, por tanto, les está calificando como unos pésimos profesores. A la pregunta de cómo es posible que Castilla y León, con su contexto demográfico, social y económico tan poco favorecedor en el conjunto del Estado, obtenga resultados tan sorprendentes y brillantes en educación, la respuesta pasaría por una suma virtuosa de diversos factores. El magnífico papel de todos los actores de la comunidad educativa, el equilibrio de homogeneidad entre la escuela pública y la concertada, la autonomía de nuestra comunidad para llevar a cabo políticas educativas propias, la autonomía de los centros, el equilibrio entre calidad y equidad, también por contar con un sistema en permanente evaluación y mejora, el equilibrio entre un currículum escolar serio y las políticas innovadoras, la solidez de nuestra educación inclusiva, por nuestras aulas seguras, donde prima el respeto, unos servicios complementarios potentes, comedor, transporte, centros de recursos por la innovación, aulas de verano, internados propios, conciliación, libro, material escolar. En definitiva, por lo decisivo, la pasión de todos nuestros profesionales por el alumno, por cada alumno. Por eso mismo, somos en educación una referencia nacional y también internacional. Es evidente que en este momento, y puede que para toda la legislatura, puesto que la próxima evaluación PISA se llevará a cabo en la primera de 2018, pero no se conocerá hasta diciembre de 2019, los resultados del informe vigente constituyan el elemento de valoración más importante de nuestro modelo educativo. Resultados, insisto, de los que todos ustedes también deben sentirse partícipes y orgullosos. Es un éxito coral, colectivo. Un segundo elemento clave, es lo que me gustaría llamar la atención, antes de entrar a desglosar los propósitos de la legislatura y su grado de ejecución, es el relativo al marco legal estatal de la educación, la denostada LONCE. Esta ley se está aplicando íntegramente ya, aunque se haya un proceso parlamentario de reforma. Estamos, desde Castilla y León, colaborando lealmente en ese proceso de cambio. Ciertamente, el punto de aplicación más controvertido de la LONCE fue el que tan solo hace un año aún coleaba, el de las famosas reválidas de cuarto de la ESO y de segundo de achillato para titular. Respecto a este asunto, me gustaría recordarles que en Castilla y León sostuvimos inicialmente en solitario una posición intermedia entre quienes pretendían aplicar la LONCE tal cual y entre quienes preferían que no hubiera evaluación alguna de nuestros alumnos y se inaplicara directamente la norma. Una tercera vía, la defendida por nosotros, que fue finalmente la que asumió el Gobierno de la Nación. Una solución que en este momento ofrece seguridad a nuestros estudiantes de bachillerato, pero que tampoco nos parece que deba ser el modelo definitivo de acceso a la universidad. Reclamamos, como también ha aprobado la semana pasada esta cámara, la realización de una prueba estatal única y simultánea de acceso a la universidad. Próximamente tendré oportunidad de hacer la comparecencia ante la Comisión del Senado sobre el pacto educativo, a la que estamos siendo invitados todos los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas, y también lo defenderé en la conferencia sectorial cuando se nos convoque. La hoja de ruta para la consejería, nuestro elevator pitch, se contensa la fórmula calidad, equidad y empleabilidad. Si me permiten, señorías, iré repasando estos objetivos, estos tres principios que fui desgranando desde el comienzo. Empezaré por los diez objetivos estratégicos en materia de calidad. El primer objetivo es mejorar el rendimiento escolar. Nos propusimos, en efecto, reducir las tasas de abandono escolar temprano, fracaso escolar y repetición. Señorías, lo estamos consiguiendo, como demuestran las cifras que les aporto en el texto escrito. En el campo de la mejora de resultados, permítanme que destaque seis medidas específicas, porque en realidad todo lo que hacemos va dirigido a mejorar la calidad de nuestro sistema. En primer lugar, el plan global de mejora de resultados escolares. Hemos identificado los centros de la comunidad con resultados inferiores a la media en todas las provincias. A partir de ahí, cada dirección provincial ha elaborado un plan de mejora con objetivos y actuaciones concretas. A desarrollar en cada centro, por parte del equipo directivo, los departamentos internivel, equipos de orientación, tutores y profesores, actuaciones como apoyo y asesoramiento al centro, para elaborar planes individuales de mejora, aumento de grupos de PEMARE, profundización en el aprendizaje por competencias, formación específica de profesorado. Dentro de este plan incluimos, lo que seguramente placerá al señor Fernando de Pablos, su condición de matemático, el programa de mejora de resultados en matemáticos, pues recordarán que aquí solo somos los segundos del país y el número 12 en el mundo. En segundo lugar, lo bachillerato de investigación y excelencia. La extensión y mejora de un programa que es pionero en España, los famosos BIES, que está arrojando magníficos resultados. Su implantación se inició en el curso de 2012-13. Hemos cumplido el compromiso de contar con algún BIES en todas las provincias y actualmente estamos esperando la posibilidad de reconocer el esfuerzo de este alumnado en relación con la excepción de las tasas, en realidad precios públicos, popularmente tasas universitarias, en el acceso a la universidad, de los mejores alumnos del BIES. En tercer lugar, los centros BID, otro programa pionero en Castilla y León, con menos recorrido en el tiempo aún que los BIES, pero al que auguro un brillante futuro. Se trata de los 21 centros de vanguardia de la comunidad, donde estamos ensayando fórmulas y soluciones a generalizar después en todo nuestro sistema educativo en relación con los cuatro parámetros señalados. Es decir, con el ideal de la escuela de futuro, próximo, en realidad ya presente, una escuela bilingüe, blurilingüe, podríamos decir, donde se aprenda inglés en serio, pero también francés. Hay que darle mucha importancia. Esta comunidad tiene muchos vínculos con Francia. El chino, el alemán, el portugués, perfectamente inclusiva con lo que ello supone, de educación en valores, educación en competencia ciudadana, totalmente segura y tecnológica, por tanto digital. En la vanguardia de la educación. Durante este curso, engrosarán las filas de los BID y algunos otros centros. A lo largo de este curso, iremos dando cuenta de la evaluación de este proceso de pilotaje, que ya empezó el curso pasado. En cuarto lugar, la mejora de resultados y prevención del abandono en FP, en formación profesional. Hemos puesto en marcha un programa específico dedicado a mejorar los resultados y prevenir el abandono educativo en FP. Nos preocupa este tema. El porcentaje de abandono sobre el total de matrículas en primer curso es bajo en FP superior, solo el 5,21 %, pero es alto en los ciclos de grado medio, casi llega al 19 %. Hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo, como casi todo lo que se hace en la dirección de FP, de las causas de este abandono. Y en este curso desplegaremos un programa experimental en los 40 centros públicos de la comunidad, en los que tienen peor resultados, lo que representa una tercera parte del total. Esperamos llegar a 6.600 alumnos, con los objetivos de reducir la tasa de abandono de los jóvenes, que normalmente pertenecen además a grupos desfavorecidos, y de mejorar las tasas de promoción de primero a segundo y de titulación, con acciones como la acogida, adaptación, mejorar la orientación y motivación de los alumnos de primero, el refuerzo presencial u online de los conocimientos del alumnado, la oferta de estudio apoyado por profesores, el cambio en metodología docente, la formación del profesorado. Cada centro de estos 40 deberá elaborar su propio plan de acción. En quinto lugar, los centros 2030. Estamos poniendo en marcha ya el curso pasado, a partir de una experiencia piloto, un programa que es también pionero en España. Observen que en nuestra comunidad ponemos en marcha muchos programas que son pioneros en todo el país y que muy a menudo son imitados fuera. Y es un programa de abordaje específico de un colectivo de alumnos con un pobre resultado escolar, con alta tasa de fracaso, abandono temprano, los alumnos de minorías étnicas y de entorno social y económico vulnerable. A este programa, que se refiere a la calidad, también a la equidad, luego me refiriré un poco más adelante, se llama los centros 2030, en relación al objetivo cuarto de desarrollo sostenible para el año 2030, que es precisamente el de ofrecer una educación equitativa, inclusiva y de calidad. En sexto lugar, desde la Inspección Central de Educación, que hemos recuperado, hemos puesto otra vez en marcha, y con objeto de aumentar el impacto de las actuaciones de la inspección, que es un cuerpo verdaderamente central de todo el sistema, se ha elaborado el plan estratégico para la inspección educativa de Castilla y León hasta el año 2020. Segundo objetivo de la calidad, en el plan de legislatura, es el de contar con profesionales formados, motivados y reconocidos. No se les escapa, señorías, que este es un objetivo fundamental. Nos comprometíamos a llegar a acuerdos con los representantes de la enseñanza pública no universitaria, para mantener la dotación de profesorado e incluso su incremento. Este es también un objetivo que vamos cumpliendo. Como saben ustedes, la crisis económica obligó a reducir el número de profesores a partir del año 2012. Desde entonces, hemos ido recuperando ese número de forma paulatina, en el curso 15-16, que es el primero de esta legislatura, contamos con 26.399 y en este curso contamos con 26.632. Por tanto, ya hemos recuperado 233 profesores. Esperamos que al final de la legislatura podamos haber recuperado todos o la mayor parte de los profesionales perdidos desde el 2012. Todavía más, acabamos de aprobar una oferta de empleo que es histórica. Desde el año 2015 hasta la ficha se han convocado 1.195 plazas, 736 de maestros y 441 del resto de cuerpos docentes, que es el máximo permitido por la gerente estatal, además de 18 inspectores. En 2017 se ha publicado recientemente la mayor oferta de empleo pública en la historia de nuestra comunidad, con 1.533 plazas, 333 para maestros y 1.200 para el resto de cuerpos docentes. También en el campo de los recursos humanos hemos renovado el acuerdo de centros en crisis con los patronales y sindicatos de la escuela concertada. En el curso 17-18 se han reducido 17 unidades de la reconcertada, lo cual ha motivado cierta crítica de algunas patronales, pero hemos mantenido el empleo del profesorado en los centros debido a la aplicación del presente acuerdo, que también fue pionero en España y es un modelo para otras comunidades. Esto contribuye a dar estabilidad a los centros y a mantener su viabilidad. Hemos creado, además, la figura en este curso de profesor colaborador honorífico para los docentes que ya se encuentren jubilados, muchos de ellos a partir de 60 años, pero que aún conserven el deseo de enseñar. También es una medida pionera en España. No queremos desaprovechar la experiencia y la enorme motivación de nuestros magníficos profesores. Uno de los factores, en quinto lugar, la formación permanente de profesorado de calidad. Uno de los factores centrales de los resultados PISA es la formación permanente de profesorado. Tenemos un plan autonómico de formación. Cada curso se realiza más de 4.000 actividades con 65.000 participaciones de más de 26.000 profesores, lo que supone el 72% conjunto docente. En una secuencia temporal de tres cursos, se puede concluir que el 100% del profesorado se actualiza. Este plan de formación ha tenido un crecimiento medio respecto a la anterior legislatura del 10%, tanto en actividades, formación, plazas ofertadas, etcétera. No en vano, nuestro modelo de formación ha sido y es un referente para el resto de comunidades autónomas y también para instituciones europeas. Por ejemplo, la European Schoolnet nos ha contactado para colaborar con ellos en distintos proyectos de Erasmus Plus, etcétera. Hemos progresado también introduciendo novedades en el plan, sobre todo en el campo de la promoción de la investigación del profesorado no universitario y en la búsqueda de nuevas fórmulas de formación innovadoras, como por ejemplo el programa Observa Acción, que ha tenido mucho éxito, y otros. Por supuesto, estamos dando mucha importancia a la formación en todo lo que se refiere del profesorado a lo digital y a la sociedad de lo digital, la industria 4.0, etcétera. El tercer objetivo de la legislatura contra la calidad, seguramente se perderán ustedes porque yo ya me voy perdiendo, pero los objetivos están todos aquí. Es la transparencia de participación de las familias. Nos hemos propuesto ser una Administración transparente, incluso más a la idea de los deberes legales. Constantemente estamos respondiendo a sus peticiones de información. Señorías, son ustedes realmente muy curiosos, lo cual es una buena señal para el sistema democrático, pero también de interesados particulares, otras Administraciones, el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas, instituciones de control, cuyas indicaciones acatamos inmediatamente, con plena voluntad de colaborar siempre que es posible. El Monasterio del Prado tiene fuertes cimientos, pero paredes de cristal. Es un espacio cuyo verdadero titular es la ciudadanía y no los que trabajamos temporalmente allí. Un trabajo temporal el que tengo en este momento. Quisiera recordar la impresionante herramienta de comunicación, pero también de gestión, que es nuestro portal de educación. Tenemos usuarios registrados 390.000. En 2016 este portal tuvo casi 95 millones, 95 millones y medio de visitantes. A través del servicio de soporte del portal, la consejería responde a una media de 50 consultas diarias. El portal es más que un portal, es un portalón. Por lo que se refiere a la participación de las familias en la educación de los hijos, esto nos parece un asunto nuclear. Padres y madres colaboran en la vida de los centros, sobre todo infantil y primaria, menos en la secundaria. De muchas maneras, yo he tenido oportunidad de comprobarlo en directo, en la biblioteca, en un sinfín de actividades, en el banco de libros, en actividades extraescolares. Y hacen un magnífico trabajo que hay que reconocer. Entre otras cosas, porque está demostrado, esto nos dice PISA, que a mayor implicación de los padres en la educación de los hijos, sus hijos alcanzan mejor resultados escolares. El clima del colegio es mejor y todo funciona mejor. Y, como saben, figuran los datos que antes omití, pero que están en el informe, la implicación de los padres de Castilla y León es la más intensa del país, según el informe PISA. Lo miden preguntando a los padres, midiendo cuantas veces preguntan a su hijo cómo va en el colegio, las reuniones que tienen con sus tutores, etc. Los padres de Castilla y León son los más intensos en materia educativa del país. No estoy seguro que eso a sus hijos les entusiasme, pero sé que es muy bueno para sus hijos. Por otro lado, conciencia de desgracia actual va cambiando, que las situaciones familiares son complejas. Hemos elaborado también, con carácter innovador en todo el país, una guía de actuación en los centros, en los supuestos en los que los progenitores del alumno menor no convivan, con el objeto de facilitar a colegios de decisiones unas pautas con las que poder resolver las situaciones. Además, hemos puesto un servicio de asesoramiento permanente para los centros mediante una dirección de correo electrónico. En lo que afecta a representantes provinciales y autonómicos de padres y madres, la situación que me encontré hace un par de años distaba de ser la ideal. Muchas federaciones y confederaciones de padres se llevan sometidas a un control específico de intervención y la mayoría había cometido, fruto de la inexperiencia más que de la mala fe, diversas irregularidades en la gestión de las subvenciones. De modo que hace dos años se enfrentaban a la devolución de cantidades por actividades que la mayor parte de los casos ya se habían realizado, por cierto, con toda normalidad. Pues bien, mi primera tarea fue ayudar a regularizar esta situación con la mayor celeridad. En segundo lugar, nos propusimos volver a contar con estos representantes en la toma de decisiones y el abordaje de problemas de cierto calado de la comunidad escolar. Por ejemplo, aunque no solo, pero sobre todo el tema de los deberes escolares. En el seno del Consejo Escolar y con gran protagonismo de los representantes de los padres, se ha elaborado una guía, también única en nuestro país y, a mi juicio, de una extraordinaria calidad para orientar a centros y profesores respecto de las tareas de casa. Es mejor decir eso que deberes, ya la propia palabra deberes ahuyenta. Nuestra intención es que se aplique realmente y me consta que ya varios centros la están utilizando. En cualquier caso, es de justicia reconocer el lúcido y genoso trabajo llevado a cabo por los representantes de los padres. Para el tramo final de la legislatura, queremos seguir contando con ellos en la toma de decisiones. De modo particular, también en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad, para un análisis de los tiempos escolares que comprende, aunque no se limita solo al asunto de las vacaciones escolares de la Semana Santa, temas sobre los que hay un pronunciamiento de estas cortes que nos obliga, lo cual haremos gustosamente, como siempre, a dialogar con la comunidad educativa sobre cuál será la mejor fórmula para nuestra comunidad a partir del próximo curso 2018-2019. Además, intentaremos también incluir en el próximo presupuesto una partida para que los representantes de padres y madres puedan llevar a cabo actividades de formación, recuperando una línea de trabajo que se llevó a la crisis. Señorías, creemos de verdad en la participación en la toma de decisiones. Por poner un solo ejemplo, por primera vez preguntamos directamente a los directores de los centros sobre si la evaluación de sexto de primaria debería ser muestral o censal, posibilidad que nos abrió el ministerio, avisándoles de que adoptaríamos la decisión que resultara ganadora entre ellos. Los centros ya habían hecho esa prueba en cursos anteriores y pensamos que eran ellos los mejores situados para evaluar la situación. Nos dijeron que muestral y lo hemos aceptado. Cuarto objetivo, infraestructuras y equipamiento. En este punto, señorías, el esfuerzo inversor está siendo no solo importante, está siendo extraordinario. En obra nueva hemos hecho actuaciones por valor de 52 millones, vamos a hacer, de las cuales ya hemos gastado casi 12. En obra nueva descentralizada, que hemos hecho desde 2015, supone un esfuerzo inversor de casi 11 millones. Hemos gastado ya más de 2 millones, casi 300.000. La inversión en obras de reforma, mejora y sustitución. Hemos conseguido un incremento del 25,4% desde 2015 hasta la actualidad. En 2015, la inversión de RMS ha sido de 9 millones, algo más de 9 millones. En 2016, casi 11. En 2017, estamos ya en esta fecha realizando actuaciones en 322 centros educativos por un importe de 11 millones 328.000 euros. El importe total de las RMS para estos años ha sido de más de 31 millones, casi 31 millones y medio de euros. A estas cifras hay que añadir los casi 3 millones y medio de euros destinados a los convenios con las diputaciones provinciales para llegar a los colegios del medio rural. Esta dinámica, estos convenios con las diputaciones es muy interesante. También tenemos acuerdos con diversos ayuntamientos para realizar obras en sus centros escolares. Junto a todas estas actuaciones para incrementar y mejorar la infraestructura docente escolar. Es importante destacar las actuaciones de equipamiento en estos años y el equipamiento TIC y los ciclos de formación profesional. En este periodo, estos dos años, la inversión en equipamiento se ha incrementado en un 97,94%, es decir, hemos casi doblado el gasto en equipamiento. En 2017 se están tramitando expedientes por importe de más de cuatro millones y medio de euros. Nos importa también y de modo especial mejorar la eficiencia energética en nuestras infraestructuras educativas. Los colegios y institutos tienen una medida en media de cuarenta años. Por supuesto, esta mejora de la eficiencia requiere un enorme esfuerzo inversor. Concretamente, estamos racionalizando la facturación eléctrica, sustituyendo las luminarias. Tenemos un plan de optimización energética en el consumo, utilización y consumo de energía, luz y gas, importantísimo, con el cual, por cierto, además, estamos consiguiendo ahorros económicos en el ejercicio de 2015 de 725.000 euros y en los sucesivos de un 10% del consumo total. También estamos procediendo a la sustitución de las calderas por caldera de biomasa. Imagínense lo que supone esto en nuestros centros educativos en colaboración con Somacil. El plan de actuación energética lo estamos haciendo de consuno con el EREN. Bueno, tenemos… No les abrumaré con datos, pero estamos pendientes de un cambio radical, progresivo, pero radical. Y, por supuesto, estamos aprovechando también para mejorar o para introducir la educación en medio ambiente a nuestros escolares. No solamente estamos cambiando los continentes, sino también estamos renovando los contenidos. Todo lo que hacemos en educación al final tiene que tener un reflejo en la educación de nuestros escolares, que sean conscientes de lo que significa una escuela, un instituto verde, plenamente verde, ¿no? Y que es también responsabilidad de todo. En el quinto lugar, innovación y mejora tecnológica. Hemos establecido un modelo de gestión de las infraestructuras y servicios y recursos que nuestro portal de educación ofrece a los centros. Un plan de evento pedagógico innovador que integra las TIC en los procesos organizativos de gestión educativos del centro. Un programa de formación específico a nuestros profesores en competencia digital. Hemos avanzado sustancialmente en el proyecto STILUS, que es verdaderamente la columna vertebral informática de todo nuestro sistema de educación en la consejería. Hemos hecho un enorme esfuerzo inversor en equipamiento. En 2017 ya hemos adquirido equipos por importe de 1.085.000 euros. Hemos puesto en marcha un plan de infraestructuras TIC 2017-2020, que tiene como principal objetivo la renovación del equipamiento informático. Sexto objetivo, servicios complementarios. Servicios complementarios potentes, transporte, comedor, medidas de conciliación. También en este punto, señoría, nuestro interés es mejorar tanto en cantidad de usuarios como en calidad de los servicios. Por lo que se refiere al comedor, servicio clave, no solo como instrumento de conciliación, también para fijar tejido población en medio rural, además del fuerte contenido educativo en relación con hábitos saludables y actitudes respetuosas con medio ambiente. En nuestros 505 comedores tenemos más de 44.000 comensales usuarios de servicio, cada día más de 33.000 menús y con 52 tipos de menús diferentes. Hace dos años esta consejería se propuso el objetivo de la calidad global, implicando a familias e empresas. Así nació el plan global de mejora de comedores como un instrumento permanente de mejora. Dentro de su línea de actuación se han abordado muchos aspectos, entre los que podemos destacar la mejora de la calidad dietético-nutricional de los menús, acompañada de una educación, adecuada educación en ámbitos saludables. Todas las actuaciones del plan global de mejora pretenden implicar a las familias como un valioso instrumento de información y creación. Por ello, las familias forman parte de las comisiones provinciales de comedores escolares. También para nosotros es fundamental la valoración que hacen en la mejora del servicio. La última valoración, el pasado curso, fue de 7,8 sobre 10 de calificación global. Es una valoración que entendemos muy satisfactoria, teniendo en cuenta que los padres legítimamente son muy exigentes con todo lo que se refiere a la alimentación de sus hijos, la calidad, la seguridad de la alimentación de sus hijos. No quiero dejar pasar la oportunidad de mostrar una nueva iniciativa, incluida en el plan global de mejora, que es realmente complejo y amplio. Quizá estamos abiertos a explicarlo con más detalle. Se trata del acuerdo para la reducción de excedentes en los comedores escolares que hemos firmado en la consejería, también de modo innovador en España, con las cinco empresas concesionarias de servicio público, los representantes de las acciones de Lampa y de alumnos y entidades sociales. Gracias a esta iniciativa, se fomenta el consumo responsable entre los escolares, a la vez que concienciamos a los niños en la solidaridad del cuidado medioambiental. Se incluyen actuaciones como la donación de menús y materias primas. Por supuesto, la donación se refiere a esto y no a otra cosa. A los bancos de alimentos y a los comedores sociales hemos alcanzado 60.000 menús donados desde el pasado enero de este año que hemos puesto en marcha. En los comedores de los colegios se están desarrollando talleres impartidos por los departamentos educativos de las empresas, tendentes al reciclaje y la disminución de desperdicios. El gran reto es que nuestros escolares trasladen estos comportamientos ecológicos y solidarios al seno familiar de sus propias familias y así contribuyamos a una sociedad mejor. Un nuevo eje del plan global de mejora para este curso será la creación. Vamos a crear unos premios a las buenas prácticas en el servicio de comedor escolar. Junto con el comedor escolar debo referirme al programa de madrugadores y tardes en el cole, dirigida a la conciliación. Como saben ustedes, hemos reducido el precio a pagar por las familias, nada menos del 26,22 euros a 16 euros al mes. Sobre este precio, además, las familias pueden solicitar bonificaciones del 50 % y exenciones del 100 % en distintos supuestos. Séptimo objetivo de calidad, el bilingüismo. Castilla y León cuenta con 647 secciones bilingüe. Para este curso incorporamos 11 en seis provincias, en 521 centros educativos, casi la mitad de todos nuestros centros de primaria y de la ESO y la mitad del alumnado de la básica, unos 100.000. Tenemos también 37 centros british, acogidos al convenio que el Ministerio de Educación tiene con el British Council. Esto nos sitúa como la segunda comunidad educativa española, tras Asturias, con mayor porcentaje de alumnos de enseñanza bilingüe y, según la información que ha aparecido este domingo en el país, somos la que, con notable diferencia, gastamos más por alumno en educación bilingüe. Nos propusimos, como recuerdan, a principios de la legislatura, regular, tras los diez primeros años de implantación, un nuevo modelo de bilingüismo. A tal fin, ya hemos evaluado, por terceros de prestigio, universidades, expertos, Cambridge, el bilingüismo de primaria y está a punto de terminar la evaluación de secundaria. Lo estamos negociando con las fuerzas sindicales en estos mismos días. Puedo adelantarles que este nuevo modelo, que regularemos jurídicamente ante determinada legislatura, abarcará a todos los centros y no solo a los bilingües, a los de la sección bilingüe, a los centros british. Todos y cada uno de los centros de la comunidad deberán tener un plan específico de idiomas adaptado a su situación. Además, iremos adelantando desde este mismo curso el inicio de la sección bilingüe a infantil, de tres a seis años. El nuevo modelo pasa por mejorar la competencia lingüística, didáctica y metodológica del profesorado. Somos la única comunidad que cuenta con un centro de formación de profesorado en idiomas de carácter regional. Pasa también por potenciar la internacionalización de los centros, por aumentar la presencia de colaboradores internacionales, lo que hemos hecho casi hasta un 40 por ciento, por mejorar el intercambio de alumnos, etcétera. Hemos mejorado los bachilleratos de excelencia e investigación en idiomas y acabamos de crear un nuevo centro de referencia en la innovación educativa, un CRIE, para la mejora del bilingüismo en Almazán, Soria. También queremos potenciar el bachivac en relación a la lengua francesa. Hemos incluido dentro de las asignaturas de libre configuración autonómica una asignatura que es la lengua y cultura china, que el alumnado, en su caso, podrá cursar a elección en algunos centros. También estamos trabajando para ayudar a nuestras universidades a mejorar su bilingüismo de distintas maneras. Octavo objetivo, internacionalización. Acabamos de ver cómo es una medida imprescindible para mejorar la competencia lingüística de nuestros estudiantes, pero también para la mejora de nuestros centros. Hemos dado un claro salto de calidad en estos dos años en cuanto a la internacionalización, porque nos preocupa mucho. Hemos incrementado sustancialmente nuestra participación en proyectos europeos. Ahora mismo hay cinco proyectos de movilidad en el campo de las enseñanzas artísticas, profesionales y superiores en Castilla y León, en el marco de los programas europeos Erasmus+, vigentes hasta 2019. En estos días estamos compitiendo, nada menos que con el Gobierno italiano, por conseguir un proyecto de modernización de las universidades marroquíes a partir de la experiencia de nuestras cuatro universidades públicas, por valor de un millón y medio de euros. La Fuestil participa en cuatro proyectos internacionales financiados por Interreg. Además, colabora con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado para la difusión de la estrategia de transferencia de conocimiento de universidad de empresa. Ya se han llevado a cabo talleres en Colombia, en Ecuador, etcétera. Noveno objetivo, formación profesional y enseñanzas de régimen especial. El compromiso principal de la legislatura era la aprobación de un nuevo plan de formación profesional, que efectivamente ha sido elaborado y aprobado en el marco del diálogo social. Un plan que forma parte de la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, igualdad y conciliación en el empleo. Un plan que ha permitido incrementar un 25% el número de centros integrados de FP en nuestra comunidad, alcanzando ya la cifra de 30, la más alta de todo el país. Avanzar en su autonomía, implantar nuevos sistemas de gestión de la calidad, incrementar acciones formativas. Un proyecto que ha permitido también mejorar la percepción social de la FP, que empieza a verse como un itinerario de éxito. Un plan que ha hecho posible desplegar una oferta de 116 títulos diferentes de FP inicial, de las que se benefician 40.000 alumnos por año y otros 30.000 alumnos en enseñanzas artísticas, superiores, música, deportivas y aprendizaje de idiomas. Formación de calidad, como le muestran los resultados que obtienen nuestros alumnos en campeonatos internacionales. La prueba PISA de la FP, donde se han lanzado con la primera medida de oro que consigue España y la historia reciente de estos campeonatos, concretamente la especialidad en mecatrónica, una de las más difíciles y exigentes. Dos alumnos de FP de Zamora, de la laboral de Zamora. O los premios extraordinarios de las enseñanzas profesionales de danza, que han sido copados por alumnos de Burgos y Bavelí en la última edición, para orgullo nuestro. Tenemos dos escuelas de danza que son una maravilla. No nos conformamos con eso. Queremos seguir mejorando nuestro sistema de FP, incrementando el éxito del alumnado, de ahí que hayamos puesto en marcha el plan contra el fracaso. También queremos conectar mejor la FP con la universidad. Todas estas medidas del plan. Mejorando el sistema de reconocimiento de créditos ECTS, con más de 17.400 créditos reconocidos. En el curso pasado, 889 alumnos que hicieron ciclos de FP superior vieron reconocidos parte de sus créditos en grados universitarios. Lo cual nos dice que ya muchos alumnos de FP superior realizan estudios de universidad después. También tenemos alumnos de universidad que más tarde hacen alumnos de FP superior. Con el objetivo de promover oportunidades de formación a lo largo de la vida, se ha impulsado el proceso de acreditación de competencias profesionales. Hemos acreditado a 2.350 personas en la convocatoria de 2016 y a más de 2.000 en la de 2017. También apostamos por la oferta online de ciclos formativos y bachillerato. Más de 5.000 alumnos por año. Hemos incrementado las actividades formativas específicas destinadas a nuestro profesorado de FP y también la inversión en equipamientos. El décimo objetivo se refiere a las universidades, a mejorar la calidad de nuestras universidades. También en este punto los cambios, señorías, han sido trascendentales en política de investigación y de ordenación académica con el acuerdo sobre el pacto de titulaciones. Por lo que se refiere a la investigación, podemos mostrar en este momento una política coherente y sistemática. Como punto de partida, nos encontramos con las unidades de investigación consolidadas. Actualmente tenemos 179 ya. En el año 2018 se someterán a la primera revisión y renovación de su condición de UICS. También hemos conseguido consensuar con las cuatro universidades públicas de la comunidad una visión compartida sobre el modelo de investigación y financiación de la investigación, consensuadas con ellas y con el Comisionado Regional de Ciencia y Tecnología. En especial debemos destacar el apoyo a la actividad investigadora a través de las subvenciones a las UICS, un programa que ustedes ya conocen, hasta el año 2020 30,5 millones. Hemos por fin recuperado, hemos puesto en marcha una vieja petición, muy soliditada en esta comisión, en la Cámara, también muy deseada por nosotros, del apoyo a los grupos de investigación reconocidos, a los JIR. A finales de este año se publicará la nueva convocatoria para financiar proyectos de investigación para grupos que no cumplan los requisitos de la RIS III y que, por tanto, no puedan ser financiadas con los fondos FEDER, o sea, los grupos que no sean UICS. Para grupos de cualquier rama de conocimiento de las universidades públicas de Castilla y León, con una cuantía de 4.000 euros por año durante tres anualidades, 12.000 euros, unas cantidades semejantes a programas anteriores a la crisis. Esto supondrá un importe total de 3.600.000 euros en los próximos tres años. Alrededor de 100 grupos de investigación de nuestras universidades serán beneficiarios cada año. Bueno, seguimos apoyando los recursos humanos de investigación, los técnicos de apoyo a la investigación, la contratación PREDOC. La novedad de la próxima convocatoria PREDOC, que espero que valoren, estriba en la posibilidad de que aquellos que lean la tesis antes del cuarto año puedan seguir contratados un año más, que llamamos periodo de orientación postdoctoral, pudiendo completar los cuatro años. Hasta ahora, una vez que leía la tesis, a los tres años ya no tenían derecho a la ayuda por el cuarto. Por supuesto, también los postdoc, ligados a la financiación de las UICS del programa de investigación aplicada. Y, por último, la contratación de investigadores distinguidos dentro de un programa nuevo del que ahora mismo les hablaré. También seguiremos apoyando las inversiones en infraestructuras científicas, el programa Infrared, 10,8 millones de euros hasta el 2020, el consorcio Bucle de las bibliotecas de nuestras universidades, el programa Ejemplar, por otro lado. Por supuesto, el apoyo a la Red Regional de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, que ya en el año 2015 finalizó el tendido de fibra óptica, la concesión de subvenciones directas del programa de inversiones de las universidades públicas, con arreglo al cual nuestras cuatro universidades públicas están llevando a cabo importantes obras, infraestructuras cada una en su campus. No voy a detallarles, pero son muy importantes. El impulso de la colaboración entre agentes del sistema de innovación a través de ayudas en el marco del plan TQE, que fomenta la transferencia y puesta en valor de conocimiento, espíritu emprendedor, apertura de nuestras universidades al entorno, etcétera, con interesantísimos resultados. Pero permítanme anunciar una línea de apoyo a la investigación que ni siquiera ustedes en esta comisión me habían solicitado, pero hemos considerado que es vital. Nos preocupa en la consejería desde el punto de vista de la investigación, por supuesto, recuperar el apoyo a todos nuestros investigadores, y eso lo vamos a hacer a través del grupo de las GIR. Nos importa mejorar la investigación aplicada, eso lo estamos haciendo a través de las ayudas WICS, pero nos preocupa que en Castilla y León, nuestros mejores centros de investigación de las universidades y otros institutos de investigación, a veces ligados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchas veces aquí ha salido el nombre del Instituto del Cáncer, efectivamente de Salamanca, llamado así, en realidad jurídicamente es otra cosa. Nuestros mejores centros no logran acceder a las mejores ayudas estatales, no logran acceder a los programas Severo Ochoa o María de Maestu, etc. Queremos que en los próximos tres, cuatro o cinco años, al menos tres, cuatro o cinco, los cinco mejores institutos y centros de investigación universitarios de Castilla y León, estén en esas ayudas. Y a este fin vamos a lanzar ya, si ustedes nos apoyan en el próximo presupuesto, los planes y programas estratégicos de investigación ejecutados por la Estructura de Investigación de Excelencia, en el marco de las RIS III, confinanciadas con el Fondo Europeo de Salud Regional. El objetivo específico será fomentar nichos de excelencia y liderazgo internacional en tecnologías y áreas científicas en las que tengamos ventaja competitiva y potencial. Y vamos a invertir aquí 15.600.000 euros para el periodo 2018-2020. Dos líneas diferenciadas de ayuda. Por un lado, los centros de excelencia, orientadas a estructuras con un número de investigadores significativo, que comprendan varios grupos y programas de investigación. A tal fin, hemos hecho un análisis externo de cómo se encuentran nuestros institutos de investigación. Para que se hagan una idea, ya es un dato que aporté no hace mucho, una pregunta en el Pleno. Nuestro…, uno de los centros con mayor número de investigadores es el centro del Instituto del Cáncer, llamado así, en realidad un instituto universitario y una fundación dedicada a la investigación en este campo. Cuenta con más de 200 investigadores y, aun así, son pocos para poder acceder a las grandes ayudas. De hecho, en diversas ocasiones, tengo entendido, o por lo menos cuatro, intentó acceder al fondo a las ayudas de Severo Ochoa y no lo consiguió. Queremos apoyar a este y a otros centros de investigación. En una convocatoria previa será competitiva. Nosotros, por supuesto, no designaremos a dedo qué centros son los de excelencia, sino que estableceremos parámetros con arreglo a los cuales iremos determinando las ayudas. Son ayudas muy importantes, porque queremos que algunos de nuestros centros de investigación, en la próxima legislatura, jueguen en la Liga Nacional e Internacional. La segunda línea será las unidades de excelencia orientadas a grupos de investigación, UICs y, en general, estructuras de mucha calidad, pero de un tamaño inferior al centro de excelencia y, en general, enfocadas a un solo programa de investigación. El 11 de agosto de este mismo año hemos publicado las bases de esta línea de ayudas, previéndose la publicación de la convocatoria en las próximas semanas, con un presupuesto de 3,8 millones de euros y con la intención de resolver, de forma paralela, a la convocatoria que publica anualmente el Ministerio, el Mineco. Por supuesto, apoyaremos a las infraestructuras singulares, al centro del láser Salamanca, al CENI en Burgos, en la que participamos también con el Ministerio de Innovación, Economía y la Universidad, ya que a las que destinamos las cuantías, por supuesto, estarían pactadas en los respectivos convenios de Constitución. En el año 2017, hemos destinado, o estaremos destinando, un millón y medio de euros para el centro del láser y casi 600.000 euros para el centro de la evolución humana. Pero, además, la Consejería de Educación participa, coordina e impulsa el apoyo que desde otras consejerías del Gobierno de Castilla y León se presta a las universidades de nuestra comunidad y a la investigación. Hemos firmado o vamos a firmar convenios de colaboración con la Consejería de Empleo para la Prevención y nuestras universidades para la prevención de riesgos laborales. Lo firmamos el 6 de marzo. Hemos firmado también con la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades el protocolo para la aprobación de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y la prevención de violencia de género. Hemos firmado el 39 de mayo con la Junta, en realidad, y la organización SECOT, la creación de la Oficina del Egresado Emprendedor en nuestras cuatro universidades públicas. Y, próximamente, firmaremos con la Consejería de Familia un convenio para fomentar actuaciones en el marco de los derechos de la infancia. Así como también con la Consejería de Agricultura y Ganadería un nuevo modelo de investigación e innovación para la mejora de la competitividad del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León. En cuanto a la Agencia de Calidad, hemos cambiado, señorías, el modelo inicial de Agencia de Calidad. Nuestra agencia reúne, como saben ustedes, o cumple los mejores estándares internacionales de la calidad. Es decir, tenemos una agencia de calidad que ya misma es de calidad. ha sido sometida a un proceso de auditoría por la European Association for Quality Assurance in Higher Education y que le ha permitido mantener la inscripción en el Registro Europeo de Agencias de Calidad. No todas las agencias de calidad de la España autonómica están en este selecto club. En cuanto a la ordenación académica, que es el segundo gran objeto de las competencias autonómicas en materia de universidades, firmamos el 27 de julio del 2016 un pacto de titulaciones para la ordenación de nuevos grados y posgrados que se vayan a implantar hasta el 2019. Mientras que las universidades privadas han visto limitadas su oferta hasta ese año, las universidades públicas están pactando cada año, junto a la consejería, los grados y posgrados que consideren estratégicos. Mantuvimos en efecto una reunión antes del verano con las cuatro universidades públicas. Cada una aportó un grado, en realidad uno más, porque hay uno conjunto de las tres universidades que integran un campus estratégico, Burgos, Baile y León. Con estas medidas hemos conseguido racionalizar el número de grados y másteres que se autorizan en el próximo año. A finales de este año volveremos a convocar al grupo de expertos que nos ayudó a elaborar y a aprobar el plan para trabajar con los planes de viabilidad presentados por las universidades públicas de aquellos grados y másteres que siguen manteniendo una matrícula demasiado baja. Además, trabajaremos junto con la Fundación CID y la Agencia de Calidad en el diseño de un mapa de másteres estratégicos de Castilla y León para ayudar a las universidades a identificar aquellos másteres que por su calidad sean capaces de atraer alumnos. Nos importa mucho mejorar, ayudar a que las universidades mejoren en su oferta de posgrados. También uno de los objetivos primordiales para el año próximo, en el que estamos trabajando y colaborando con nuestras cuatro universidades públicas, es ayudar a mejorar sus resultados en los rankings internacionales y nacionales mediante acciones positivas que les sirvan para atraer estudiantes y también para internacionalizarse. Durante este año hemos mantenido varias reuniones para trazar un plan de actuación en ese sentido. Además, inmediatamente vamos a poner en marcha un plan de inspección de universidades, un plan de inspección no para los universitarios, sino para las universidades y solo respecto de los compromisos que cada universidad, las cuatro universidades públicas y las cinco universidades privadas, asumen, han asumido en cuanto a su ordenación académica. Por último, también estamos impulsando sinergias de nuestras cuatro universidades públicas respecto de su respectivo plan de e-learning, que es diferente, que tiene distintos grados de desarrollo, pero que es el futuro. Así que conviene ponernos de acuerdo y poner en común algunos puntos estratégicos. Por otro lado, me complace informar que tal y como se reflejan los acuerdos del diálogo social, que hemos firmado el 10 de marzo de 2017, la Consejería de Educación se ha comprometido a recuperar el complemento autonómico de las becas Erasmus para este curso ya. La cuantía será por 700.000 euros en este curso y de un millón en los restantes, pudiendo incrementarse el crédito en cada uno de los cursos en caso de existir remanentes de otras partidas destinadas a ayudas al estudio. Esto en lo que se refiere a la calidad. La equidad es el segundo principio rector y no por importancia. Queremos calidad y queremos equidad al mismo tiempo. También aquí nos marcamos diez objetivos. En primer lugar, la convivencia escolar. Queremos centros escolares donde haya respeto y haya aulas seguras. Con la seguridad de nuestros escolares no se juega. Estamos satisfechos con tener, según el informe PISA, que no solo nos dio resultados de calidad, sino de equidad y de bienestar a nuestros estudiantes, que incluye la seguridad. Digo, estamos contentos de tener las aulas más seguras de España y las terceras más seguras del mundo, tras Holanda y Corea del Sur. Pero no nos conformamos. El plan de convivencia escolar de Castilla y León ha hecho del bienestar de los estudiantes una prioridad política. como así reconoce la propia OCDE en un informe elaborado en el curso de 2016-2017. En el informe PISA es un orgullo en un informe mundial que Castilla y León tenga varias páginas dedicadas al éxito de la convivencia en nuestra comunidad, a las actuaciones, que ya se empezaron a poner en marcha a partir del año 2002-2003. Hay distintas acciones, el programa PAR de la lucha contra el acoso, de las que he ido en otros momentos dando cuenta. Estamos trabajando con la Consejería de Familia e Igualdad para hacer un protocolo conjunto en cuanto a la lucha contra la violencia de género en particular. Y nos preocupa este año, estamos a punto de renovar el protocolo general de acoso, también el de aprobar el protocolo de acoso a los maestros, a los docentes, el año pasado hubo mil ataques a docentes de todo tipo. Nos preocupa, como ya he anunciado en algunos momentos, el ciberacoso. Hemos encargado un estudio al Instituto de Criminología de Elche que nos ayude y ha hecho algunos estudios en otras comunidades autónomas para que nos ayude a elaborar un protocolo de actuación en relación al ciberacoso escolar. En fin, el segundo objetivo tiene que ver con el segundo plan de acción a la diversidad. La aprobación de este plan era un objetivo y ya está cumplido, está en marcha, plan de importancia capital. Asumimos el modelo de educación inclusiva, es decir, se refiere a los 30.000 alumnos con la Universidad de Educación Especiales y a los 300.000 alumnos y también a todos los profesores. Es un plan de 54 millones de euros, tiene más de 80 medidas concretas. En otro momento, ya me he referido a él, va a suponer, está suponiendo ya el aumento de orientadores, de profesores especialistas, en fin, de cribado de alumnos, de detección temprana de necesidad de alumnos de altas capacidades. De todo tipo de cosas. Permítame que detenga brevemente en un programa que ya mencioné antes, el programa 20-30, que se refiere a los centros escolares con una desproporcionada concentración de alumnos de meninas étnicas y entornos socioeconómicos desfavorecidos. Actualmente, en Castilla y León tenemos 20 centros con el 100% del alumnado de estas características y otros 80 centros están en camino de ese proceso. Unos 5.000 escolares. El clima escolar es muy diferente en cada uno de estos centros, pero los resultados escolares en primaria son muy pobres en todos ellos, ya que la mayoría no accede ni a secundaria ni a FP y las mujeres menos. No hablemos ya de la universidad. Como saben, la consejería, junto con la Fundación Secretario Gitano, financia cinco becas especiales al año, bien dotadas, para que mujeres para que mujeres de toda España puedan realizar un máster en cualquiera de las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad. Por cierto, otra medida única en el país. Pues bien, en el curso pasado solo cuatro mujeres accedieron a estas becas y en este curso solo tres la han solicitado. Es decir, tenemos un serio problema en España de segregación educativa en el que se puede, además, hacer una lectura de género que debemos afrontar con decisión. Este es el objetivo de las escuelas 20-30. A lo largo del curso pasado hemos hecho el pilotaje de tres centros de estas condiciones y hemos llevado a cabo un serio proceso de reflexión y diálogo con expertos, con algunos de los profesores, los equipos directivos. Nuestro abordaje del problema pasará ante todo por flexibilizar los criterios para proveer la plantilla de profesores estable, experimentada, motivada, y esos profesores fundamentales voluntarios. Como en Finlandia, como se dice que ocurre en Finlandia, los mejores profesores para los puestos más difíciles. A ello añadiremos el enriquecimiento del currículum con actividades complementarias, programas de mediación y trabajo con familias, programas de innovación pedagógica, flexibilidad de organización en las enseñanzas y mayor conexión con la secundaria y con FP. El tercer objetivo en equidad es la creación del Centro de Recursos para la Equidad Educativa, formado por un equipo multiprofesional y ya lo hemos creado, por cierto, con notables resultados. El cuarto objetivo son las ayudas a la adquisición de libros, de texto y material escolar. En este punto, y gracias, debo destacarlo una y otra vez, aunque no sé si al Grupo Palantero de Ciudadanos le parecerá suficiente, pero siempre lo destaco, podemos mostrar un avance sustancial en la medida, en una medida en la que, más allá de favorecer el tradicional programa RELEO, hemos pasado a reconocer un nuevo derecho subjetivo en favor de los escolares y familias con rentas bajas para la concesión no de una ayuda parcial como ocurría hasta hace dos años, de 30, 60, 90 euros, sino para proporcionarle todos los libros. Esto es un cambio de enfoque cualitativo que hemos llamado RELEO Plus, ha venido acompañado de un incremento espectacular del número de beneficiarios y, por tanto, del presupuesto del programa. Es tan espectacular que el próximo curso, si seguimos la progresión de los anteriores y si cumplimos el acuerdo que hemos firmado hace poco con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en relación al presupuesto, digo, el próximo curso casi la mitad de todos nuestros escolares recibirán todos los libros gratis. Esto es un avance sustancial. No estamos hablando ya, por tanto, de una ayuda periférica, sino realmente de un derecho subjetivo central. casi la mitad, que, por supuesto, son la mitad de los alumnos con menos recursos. O sea, que aquí nosotros, como saben ustedes, no somos partidarios en principio de cheque bebés, sino de ayudas bien pensadas, bien meditadas y justas, es decir, que vayan a quien las necesiten realmente. En el anterior programa RELEO, en el que hay que reconocer el esfuerzo solidario de las familias y los profesores y los profesionales de nuestros centros, los libros se intercambiaban entre las familias y, si no había libros, las familias que habían donado podían pedir a la Administración los libros restantes. No había compensación horaria a los profesores. Este banco de libros solo existía en el 40% de nuestros centros públicos y no en la concertada. Este sistema se completaba con una serie de ayudas individuales a alumnos de familias de renta bajas que no cubrían ni mucho menos todo el gasto de libros, sino una parte más bien pequeña y, además, se concedían casi al final del curso. En el actual modelo RELEO Plus se ha creado el Banco de Libros de Texto de Castilla y León de titularidad pública. Está ubicado en todos los centros educativos, públicos y privados, que están obligados a participar en el programa de gratuidad de libros de texto y todos los alumnos que estén por debajo de un cierto umbral de renta familiar tienen derecho subjetivo a una ayuda en especie recibiendo los libros que soliciten al centro y, si no están disponibles, a una ayuda económica en dinero que asciende a 240 euros para alumnos de educación primaria y 310 para alumnos de la ESO, de forma que puedan cubrir la totalidad de sus libros y que, además, se paga antes de finalizar el primer trimestre escolar, antes de 1 de enero. Además, los profesores que participan en este programa ahora tienen una reducción de horario. El quinto objetivo tiene que ver con las relaciones con instituciones, el fortalecimiento de la relación con entidades, organizaciones e instituciones. A estas alturas de narración cabe imaginar que la hemos incrementado al máximo. Es coherente con los valores de transparencia, internacionalización, participación. Todo ello forma un estilo específico de liderazgo. Las relaciones de la consejería con los actores clave de la educación gozan de magnífica salud, sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones de padres, organizaciones del tercer sector que son tan importantes en nuestro campo, realmente no adaptamos medida alguna sin haber dialogado mucho, muchísimo antes con ellas. Somos una consejería totalmente abierta, dialogamos con todos, aprendemos de muchos, nos gusta colaborar con otros. Entendemos nuestro trabajo como un trabajo coral, como una orquesta y no como el virtuosismo de un solista. Sexto objetivo, congelación de precios universitarios. Ese era el compromiso de la legislatura, pero vamos a ir más allá y aquí también debemos reconocer el acuerdo con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el acuerdo de diálogo social en esta misma línea. También las recomendaciones que el resto del grupo nos han ido dirigiendo, que hemos compartido desde el comienzo. Vamos a ir reduciendo progresivamente las tasas hasta equipararlas a la media nacional. Vamos a empezar por un 5% del coste de primera matrícula, un coste que tenemos que evaluar, pero puedo adelantarles que será de varios millones de euros. Próximamente compareceré para explicar los presupuestos para el año 2018 y podré cuantificar exactamente esta medida que, desde luego, supone un esfuerzo importante. El séptimo objetivo tiene que ver con la equidad, especialmente en el medio rural, porque Castilla y León es una comunidad rural, lo cual nos obliga a muchas acciones, a una política constante de acciones positivas. Nuestra comunidad sigue manteniendo las aulas con cuatro alumnos, el sostenimiento de la escuela rural pretende favorecer el mantenimiento de la población y el asentamiento de nuevas familias. Somos conscientes es lo que supone la despoblación en el medio rural. Tratamos de facilitar lo más posible que el alumnado cuente con un servicio educativo de calidad. PISA nos dice que no hay diferencias significativas entre el alumnado de medio rural y medio urbano y, además, lo más próximo posible al lugar de residencia. En este curso hemos mantenido 22 centros y localidades de CRA con el número mínimo de cuatro alumnos y hay 211 centros con un número de alumnos entre 5 y 11. Es verdad que nos ha tocado cerrar este año 15 centros, el año pasado fueron 20 y eso no nos gusta nada. Desde la implantación de la ESO ha habido centros de educación primaria, como saben ustedes, que han impartido primero o segundo de dicha educación secundaria. Esta situación, que era realmente un residuo fósil de la anterior norma, se inició por necesidades de escolarización, ha ido perdurando en el tiempo. A esta fecha son muy pocos centros los que tienen, todos del ámbito rural. La Consejería de Educación, sensible a las peticiones de las familias que viven en pequeñas localidades, de mantener a este alumnado cursando primero y segundo de la ESO en los colegios de la localidad, ha establecido una nueva regulación una vez que hemos estudiado la situación de escolarización de cada centro. Dos directores generales de mi consejería han girado visita dos veces a cada uno de los 19 localidades para alcanzar una norma de consenso. En cumplimiento de esta norma en diez colegios de nuestra comunidad se podrá seguir cursando primero y segundo de la ESO en este curso. Y en dos localidades cuyos colegios se venían impartiendo esas enseñanzas se han creado secciones del Instituto de Secundaria de Referencia en Riaza y en Riaña. Una oferta satisfactoria de transporte es un elemento indispensable para conectar el medio rural para acoserlo. Actualmente existen 1.909 rutas de transporte escolar por la que transitan diariamente 35.000 alumnos y en más de 400 de ellas se transporta a 10 o menos alumnos muchas veces con taxis. Esto demuestra que en esta comunidad autónoma se transporta gratuitamente a cualquier alumno que haya obligación de transportar cualquiera que sea el lugar donde resida y no nos importa el dinero sin que el acceso a este transporte se fije en función del número mínimo de kilómetros u otras consideraciones económicas y ello porque consideramos que el transporte escolar bueno no nos importa el dinero en este punto nos importa mucho el dinero porque no es mucho tenemos que gestionar bien hemos incrementado el número de rutas de transporte para este curso al contratar el viaje de vuelta a la localidad de residencia de los alumnos de las secciones bilingües que por participar en el programa de bilingüismo habían visto ampliado su horario una o dos tardes a la semana también se ha incorporado como un supuesto de gratuidad de transporte escolar a los alumnos escolarizados en un ciclo cualquier ciclo de formación profesional básica gracias en cuanto al medio rural gracias a las ayudas de comedor escolar facilitamos el acceso al mayor número posible de alumnos estas ayudas consisten en una bonificación del precio que puede ir de 50% 75% 100% fruto del acuerdo del diálogo social del año ya 2015 lo hemos ido ejecutando en varios años en este año el incremento de comensales y el incremento de ayudas ha subido considerablemente hemos registrado una gran subida de ayudas del 100% de comedores incrementándose en más de 4.000 beneficiarios lo que supone un incremento del 55% respecto del curso anterior teniendo en cuenta que la asistencia media al comedor escolar está en torno a 33.000 incluyendo usuarios esporádicos podemos decir que más del 70% de esos 33.000 niños disfrutan de alguna ayuda es decir 23.400 y lo que es más representativo aún de los niños que acuden diariamente al comedor escolar el 60% disfrutan de gratuidad total hemos firmado un nuevo acuerdo de diálogo social en materia de educación para el periodo 2017-21 que renueva los umbrales aprobados en la orden anterior que será de aplicación inmediatamente también en el ámbito de infraestructuras y equipamientos el esfuerzo es máximo en el ámbito rural tienen ustedes los datos en el informe cuidamos la atención a la diversidad con el incremento de profesor especialista en pedagogía terapéutica audición lenguaje orientación educativa profesores técnicos de la comunidad etcétera son claves en medio rural los centros y aulas de educación de personas adultas 72 instituciones que atienden unos 20.000 alumnos en los pueblos también contamos con nueve centros rurales de innovación educativa los famosos CRIES que complementan la acción educativa que funcionan a las mismas maravillas es una pena que los ciudadanos castellanos no conozcan toda la riqueza la variedad yo diría el mimo el cuidado con el que se atiende a nuestros alumnos de medio urbano pero también y sobre todo del medio rural contamos no sé si ustedes saben con internados propios en esta comunidad autónoma las escuelas hogares las residencias también por supuesto con ayudas y becas de residencia de transporte de alumnos del medio rural etcétera mantenemos lo cual suele ser motivo de controversia en este aula en este aula parlamentaria una comprensión complementaria no subsidiaria de la educación privada en Castilla y León hay un dato que realmente ustedes y yo debiéramos tener en cuenta y es que la diferencia de resultados de calidad entre nuestros colegios públicos y privados no llega ni al 1% no llega al 1% mientras que la media nacional está en el 30% o sea realmente en Castilla y León hay una convivencia ideal ideal un equilibrio perfecto entre lo público y lo concertado perfecto lo cual nos da otra vez nos vuelve a dibujar un sistema educativo compacto homogéneo sin grandes sin apenas diferencias más allá de situaciones puntuales que estamos tratando de mejorar bien este año como digo hemos disminuido en 17 números de unidades concertadas pero quisiera participarles que precisamente en este año hemos renovado los conciertos con la patronal y los sindicatos de la concertada para un periodo de 6 años hasta ahora de 4 hemos disminuido sensiblemente el alto índice de conflictividad que tuvimos en la anterior renovación lo cual significa que hemos mantenido una gran actividad de diálogo con las patronales y los sindicatos de la concertada hemos llegado a acuerdos y están hemos incrementado además el módulo de otros gastos para alumnos de plurideficientes de la concertada hemos señalado este este punto nos parecía de justicia como saben la concertada nos dice que Castilla y León es la comunidad autónoma que menos incremento ha tenido en el módulo de otros gastos en el conjunto del país también en esto somos diferentes el número objetivo es la cooperación al desarrollo estamos iniciando bajo la coordinación de presidencia distintas líneas de trabajo el décimo objetivo es el refuerzo de la educación en derechos humanos y lo que en la OCDE llaman la competencia ciudadana la actividad aquí ha sido prácticamente frenética hemos establecido un convenio un protocolo con UNICEF para la educación en derechos humanos en centros escolares que es también referencia en todo el país tuvimos un convenio hace muchos meses perdón un congreso de relevancia nacional vamos a pasar un cuestionario a nuestros alumnos de la ESO sobre el Estado sobre su equipaje de valores para poder diagnosticar mejor con qué con qué valores acaba en la educación obligatoria y hemos hecho acciones también muy innovadoras no quiero dejar de citar nuevamente aquí la incorporación en nuestro currículum por primera vez en la historia de nuestro país y una medida única en España de la historia y cultura del pueblo gitano un niño gitano y no gitano puede pasarse 25 años en el sistema educativo y no oír ni una sola vez nada de la presencia de los gitanos que está documentada desde 500 años pero posiblemente sea anterior porque es posible que los gitanos no solo desembarcaran por la corona de Aragón para hacer el camino a Santiago sino posiblemente llegaran con la dominación musulmana ya desde el siglo VIII por cierto el ministro de Educación ha anunciado que propondrá en el seno de la conferencia sectorial que el resto de comunidades del Estado imiten esta buena práctica de Castilla y León además de que la ha puesto en marcha en Ciudad y Malilla que son las dos únicas administraciones donde gobierna directamente la educación el gobierno de la nación también el OBERACSE el Observatorio para el Racismo y la Xenofobia de España ha querido premiar y mostrar cómo nuestra comunidad es referente en el trabajo a la no violencia del rechazo a la xenofobia a la homofobia y otras formas de discriminación realizando aquí un encuentro nacional tenemos quiero destacar también el proyecto Merida CIL con la participación de la Universidad de Salamanca que está analizando el equipaje axiológico de nuestros escolares fruto del acuerdo del diálogo social hemos también elaborado unas programaciones didácticas sobre el diálogo social una aportación única y genuina de nuestra comunidad autónoma está ya en el portal de educación se irá incorporando a los libros de texto en el futuro dentro de la competencia ciudadana nos importa mucho dentro de la educación en valores la educación en salud con muchísimas actuaciones servicio complementario y comedor escolar también en relación con ecoembes para el desarrollo de valores en el reciclaje la construcción de espacios seguros en fin por supuesto no quiero olvidar el convenio suscrito con las cortes de Castilla y León y la fundación Villalar para desarrollar un programa educativo a grante transversal y fomentar el sistema parlamentario de valores de nuestros alumnos del quinto sexto de primaria que ahora sí están viniendo de toda la comunidad a ver cómo funciona y cómo qué son las cortes de Castilla y León así como la liga de debate que estamos celebrando a nivel regional en esta en esta cámara al final el parlamento es la casa de la palabra y del debate bueno debiera ser salvo alguna excepción notable que otra nuestros escolares lo celebraron el año pasado la primera y les invito y les recomiendo que no se pierdan la segunda es muy interesante este certamen estamos también con la fundación Balsain un premio de nivel nacional sobre valores democráticos etcétera mi idea sería completar la legislatura con un plan de educación de vida saludable y medio ambiente que integrara muchas de las acciones que ya estamos realizando el último gran principio es el de la empleabilidad permítame unas palabras para esto por un lado la vinculación de FP al mundo laboral programa aula empresa nos propusimos también hacer una normativa sobre formación profesional dual que ya está en marcha y que para nuestra sorpresa está arrojando más que razonables resultados hemos pasado a tener en torno a 400 alumnos ahora mismo en formación profesional dual muchas empresas interesadas también estamos trabajando muchísimo con los centros para que para sensibilizarles y que puedan optar a esta a esta modalidad hemos incrementado sustancialmente el grado de inserción profesional de nuestros titulados de FP la media de grado hemos elevado la media del grado de inserción en el año posterior a la financiación de estudios hasta el 76,5% con 12 de las 21 familias implantadas en la comunidad por encima del 75 y solo 4 entre el 66 y el 70% además de aumentar los ciclos formativos que rozan el 100% de inserción laboral hemos este ajuste de la oferta de FP a la empleabilidad nos ha llevado a realizar un estudio de especialización productiva inteligente en nuestra comunidad conectándolo también a la RIS3 en tan solo dos años hemos reforzado los contenidos curriculares que prácticamente afectan a la mitad de la oferta de la titulación hemos mejorado la relación de nuestras universidades con el mundo empresarial y laboral ahí está el plan de transferencia de conocimiento de la universidad empresa 2015-2017 en estos dos años en los que iba funcionando el plan han participado en el casi 1.200 empresas se han asesorado 391 emprendedores en las oficinas de transferencia de conocimiento de las universidades que financia este plan dando origen al menos a 43 nuevas empresas muchas de ellas de carácter tecnológico se han desarrollado 178 prototipos se han presentado 73 solicitudes de patente han firmado 19 nuevos contratos con empresas para explotar patentes y registros propias han presentado 324 proyectos de colaboración universidad empresa a convocatorias internacionales estamos por supuesto también muy empeñados en el campo de la internacionalización como antes ya anuncié a finales del pasado mes de mayo hemos firmado un protocolo con las cuatro universidades públicas y la asociación sin ánimo de lucro seniors españoles para la cooperación técnica para la puesta en marcha de una oficina del egresado emprendedor en cada uno de los 11 campus de las universidades públicas que van a mejorar y reforzar los servicios que ya tienen nuestras universidades públicas de conexión con el mundo laboral y del empleo 50 profesionales seniors de SECOT prestarán entre 1.500 y 2.000 horas de asistencia por curso académico en tareas de orientación formación emprendimiento señorías finalizo ya acabo el texto y a la paciencia hace tiempo que la he triturado agradeciendo su atención y poniendo sinceramente a su disposición como han podido comprobar el programa con el que inició la legislatura no solo está cumplido sino que además hemos ido añadiendo muchos otros casi como si de un cesto de cerezas se tratara en el marco eso sí siempre de nuestros tres principios de nuestro GPS particular por supuesto resta mucho por hacer y que mejorar pero estoy seguro que ustedes me ayudarán a continuación sobre todo a identificar esas áreas de mejora muchísimas gracias gracias